Al momento, Periférico Nordponiente con intensa carga vehicular de Parres Áreas hasta Acueducto, en las mismas condiciones, Avenida Vallarta de Periférico a Los Cubos, y López Mateos con carga vehicular de intensa moderada desde La Tijera hasta La Blurita Colón. Lento avance en Lázaro Cárdenas de Nodo Revolución a los Arcos del Milenio, al igual que en el Álamo de González Gallo a Carrera Chapala. Se reporta semáforo descompuesto en servidor público al cruce con Valle de Atemajat. Para Tráfico ZMG, yo soy Guadalupe Martínez con el reporte Vial. ¡Gracias!